Este año tenemos una buena convocatoria en el minivole, tenemos casi 80 chicas y chicos. Están muy ansiosos por este torneo, el año pasado también lo hicimos, pero bueno, fueron menos clubes los invitados por el tema de la pandemia, solamente vinieron 3 clubes. Ahora tenemos los invitados de toda la asociación, así que va a ser un torneo súper multitudinario. Bien, leí por ahí en la publicación que hacían justamente este torneo, 400 chicos y chicas, ¿puede ser? Bien, estamos esperando esa cantidad, la verdad que estamos preparando también una sorpresa para el final, van a tener su regalito, su premio, que es también lo que esperan los chicos, pero bueno, sobre todo compartir una mañana y una tarde familiar, pasarla lindo, invitar a por ahí los que no se pueden acercar a verlas a las chicas en otros torneos más lejos, acá lo invitan a sus abuelos, a sus abuelas, a sus tíos, así que bueno, también compartir eso, lo lindo del deporte. Claro, sabemos que por ahí, si bien las nenas compiten de una manera, esto es más recreativo, y bueno, sabemos que hay música, que hay juegos, que se lo pasa bien en familia. Bueno, esa es la característica del minivole, por ahí que es un momento lindo de recreación, que hay música, que mientras las chicas están jugando con sus otras amigas, porque también juegan con sus compañeritas que van a otros clubes, la pasan lindo, y bueno, no está esa competencia, digamos, que después por ahí en los otros niveles sí. Acá es un momento de recreación y bueno, un lindo momento para compartir entre ellos también. Bien, esto va a ser el domingo, Lucy, me imagino que por la gran cantidad de nenas van a usar el gimnasio y también aquí en la parte de afuera. Bueno, esto va a ser el domingo 28, sí, vamos a usar la parte del playón, la parte del gimnasio, y creemos también que vamos a usar una de las calles, porque esperamos muchos chicos. Bien, una gran diferencia con lo que fue el año pasado, me acuerdo que por ahí fue un poco más reducido, esta vez es el torneo propiamente dicho, sin modificaciones ni nada. Sí, sí, este año es el gran Zabalito y bueno, contentos por esto de esperar tanta gente que también se acerca a San Carlos y que les gusta venir a San Carlos porque por ahí es un pueblo y los que son de Ciudad les encanta venirse para acá. Así que bueno, los esperamos, tráiganse sillones y ganas de pasar un lindo momento. Bien, y seguir difundiendo el minivole, 80 chicas y chicos, me decías, una gran cantidad. ¿De qué edad estamos hablando, Lucy? ¿Qué años? Bueno, estamos hablando de 3 años hasta 12. Bien. Y tenemos muchas, muchas, muchas chicas de 10 a 12, es la gran cantidad de chicas que hay, este año se acercaron mucho al minivole. Perfecto. Bueno, que se acerquen todos al fin entonces. Bueno, sí, eso, los esperamos a todos de 10 a 13 horas a compartir un lindo momento y a revivir esto que se ha hecho durante muchos años de tener tantos chicos acá jugando y compartiendo un lindo momento. Hola, los esperamos a todos en nuestro torneo. El torneo, de 10 a 13 horas, que el mejor club de San Carlos es... ¡Central! 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 ¡Central!